El 9 dice Si f es una función acotada en el cerrado 0,1 Sea Diremos norma de f Igual al supremo de los valores absolutos Que f alcanza en el cerrado 0,1 Supremo de los valores absolutos Que f alcanza Y se demuestran las propiedades análogas a las del La norma Del problema 7,14 Entonces las propiedades eran Primero El valor absoluto De El valor absoluto de c por la norma de f Era la norma de c por e Entonces vamos a demostrar ella Y para ello vamos a demostrar primero Un recurso, si c es un número real Y haz un subconjunto no vacío y acotada Superiormente El valor absoluto de c por el supremo de a Es el supremo del valor absoluto de c por e Entonces vamos a demostrar Entonces sabemos por definición Del supremo que para todo elemento en a A es menor o igual que su supremo O sea que el supremo del conjunto Donde habitan Y para todo esto quiere decir que Bueno Como el valor absoluto de c es una cantidad Mayor o igual que 0 Al multiplicarle en cada lado Las igualdades de 0 Quiere decir que cada vez que a Estén en a El valor absoluto de c por e es menor o igual que el valor absoluto de c por el supremo de a Y estos y los elementos de esta forma son los que pertenecen precisamente Al valor absoluto de c por a ¿Por qué? Porque aquí estamos incluyendo todos los a en a Entonces como esta cantidad es mayor o igual que todos los elementos Del valor absoluto de c por el conjunto a Entonces eso quiere decir que el es una cota superior de c por a Precisamente Por otra parte Si u es una cota superior de c por a ¿Qué va a ocurrir? Bueno Esto sería que por definición para todo a en a Perdón El valor absoluto de c por a es menor o igual que u De manera que Podemos transponer o Modificar por el inverso del valor absoluto de c Claro siempre que c sea absoluto de c No hay que olvidar eso Entonces como esto Como para todo a en a A es menor o igual que esta cantidad Esta cantidad es una cota superior para a De manera que por ende Es mayor o igual que el supremo de a Mayor o igual que la mínima cota superior de a Y ya Entonces de aquí Simplemente podemos pasar a Modificar nuevamente la c Y nos queda que el valor absoluto de c por el supremo de a Es menor o igual que u Pero u era una cota superior Albitraria de Una cota superior albitraria de c por a Entonces ¿Qué estamos teniendo? Que toda cota superior albitraria de c por a Es mayor o igual que la mínima cota superior Porque ya en En la diapositiva anterior Demostramos que esta es una cota superior de a Entonces Esta cantidad Es la mínima cota superior Entonces c por a Es decir Es el supremo de c por a Claro Teniendo en cuenta de que esto fue garantizando Usando el hecho de que c fuese distinto de cero Pero es que si c fuese cero Vamos a tener que c por el supremo de a Sería reemplazar cero por supremo de a Eso es cero Eso es lo mismo que decir El supremo de una constante Cero Eso es el supremo de cero por a Porque cero multiplicado por todo conjunto Nos da los elementos El conjunto formado por ceros Y esto sería el supremo del valor absoluto de c por a O sea Sería inmediatamente la igualdad Entonces como se cumple para c igual a cero Y para c distinto de cero Entonces podemos garantizar que para todo c real El valor absoluto de c Por el supremo de a Es igual al supremo del valor absoluto de c por a Podemos decir entonces que hay una cierta linealidad con el supremo Al multiplicarlo por una constante no negativa Ahora Vamos a ver como esto nos ayuda en nuestro ejercicio Veamos que para todo c real Cada vez que x Bueno para todo c real y x Un número entre cero y uno El valor absoluto de c por f Perdón El valor absoluto de la función c de f igual a en x Es igual al valor absoluto de c por f de x Esto es por la definición del producto de una función Por una constante Esto es por mera definición Y ya esto es lo mismo que el valor absoluto de c por el valor absoluto de f Por las propiedades del valor absoluto Ahora esto implica entonces que El conjunto formado por estos términos es igual al conjunto por estos Es decir El conjunto formado por los valores absolutos de c F igual a en x con x en cero uno Será igual al conjunto de Del producto de valores absolutos de c por f de x Con x en cero uno Ah ya Y si esos conjuntos son iguales Pues supremos Deben de serlo ¿no? Bueno Ah cierto Aquí podemos sacar Sabemos que esto es la multiplicación de una constante Por los elementos de un conjunto El producto de una constante por un conjunto Es lo mismo que el conjunto formado por los elementos De multiplicar la constante por los elementos Para la redundancia ¿Ya? Entonces Si estos conjuntos son iguales Supremos también ¿Y por qué esos supremos existen? Porque f es una función acotada ¿Ya? F era una función acotada Y claramente al multiplicar por una constante finita Esto seguirá siendo acotada ¿Listacho? Ya Entonces los supremos son iguales Y Como este es el supremo de una constante por la función La constante Por lo que demostramos en la diapositiva anterior El supremo de c por a Era c por el supremo de a El valor absoluto de c El supremo de valor absoluto de c por a Era el valor absoluto de c por c Entonces se sigue esto Y ya está ¿Listo? ¿Por qué? Porque esto de aquí es lo que se denominó como Tres barras de cf Y esto de aquí El valor absoluto de c por tres barras de c Lo voy a leer como norma Para no andar diciendo tres barras Ya luego veremos por qué Esto Hablamos de norma Con esto Con este tipo de expresiones Entonces la norma de c por f Es el valor absoluto de c por la norma de f Ya hemos demostrado la primera De las propiedades Ahora vamos a demostrar Que la norma de f más g Es menor o igual que la norma de f Más la norma de f Es decir Esto Muestre que esto es De un ejemplo donde no se cumple el igualdad Para demostrarlo Simplemente Observemos lo siguiente Para todo x en el cerrado 0,1 El valor absoluto de f más g De valorado en x Es menor o igual que el valor absoluto de f en x Más el valor absoluto de f Por mera desigualdad triangular Pero Este elemento Es menor o igual que el supremo De todos los valores absolutos de f Y este elemento Es menor o igual Que el supremo De todos los valores absolutos de g Con x en 0,1 Entonces Esta suma es menor o igual Que la suma del supremo Entonces Ya Entonces ¿Qué estamos teniendo? Bueno Por transitividad Todo este término Es menor o igual que todo este término Quiere decir que Todo este término Como el x fue arbitrario del 0,1 Quiere decir que Esto aquí es una cota superior Para los elementos Formados Para los elementos De la forma de f más g en x Como esto es una cota superior de aquí Entonces La mínima cota superior De estos elementos Tiene que ser menor o igual Que todo el número de la derecha Es decir El supremo De la suma De f más g en x Con x en el cerrado de 0,1 Tiene que ser menor o igual Que esta suma de supremos Y ya está ¿Por qué? Porque este supremo Es lo que se definió Como la norma de f más g Este supremo La norma de f Y este supremo de 1 Entonces Hemos demostrado la primera parte Vamos con la segunda Que no siempre se tiene la igualdad Pero ahí vamos a tomar F y g Funciones definidas en r en r Tal que f en x Sea x Y g en x Sea menos x Para todo x real Entonces Es claro aquí Que la norma de f Es el supremo Que alcanza f En el cerrado de 0,1 Perdón El supremo que alcanza El valor absoluto de f En el cerrado de 0,1 ¿Cuál es ese máximo valor? 1 Y la norma de g Es el supremo De los valores absolutos de g En el cerrado de 0,1 G meramente va entre 0 y menos 1 Entre menos 1 y 0 Pero su valor absoluto Va entre 0 y 1 Entonces El supremo es 1 también Entonces La norma de f Coincide con la g Y ambos son 1 Sin embargo Si yo considero La función f más g A la cera de f más g Eso nos da 0 Porque es x Más menos x O sea 0 Esta es la función Idénticamente nula Su norma es por tanto 0 Entonces se ve Que la norma de f más g Está distinto a la norma de f Más la norma de g Que sería en este caso El resto Hemos demostrado El ejercicio 9 me parece Ajá 9 Del capítulo 8 Gracias El ejercicio El ejercicio El ejercicio